Hola, mi nombre es María, tengo 9 años, estoy en Year 5, equivalente a cuarto básico, y hoy vamos a hacer una eco-lámpara. Necesitamos un cable USB como el que tengo acá, de algo que no usen, una maceta de cerámica o de plástico, arcilla, una rama, un diodo LED, una lámpara. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacerla. Esto es una de las cosas que nosotros necesitamos para nuestra eco-lámpara. Un cable USB de este micrófono que ya no se usa, está roto. Voy a empezar a destornillarlo. Ahora que ya tenemos los pernos afuera, vamos a continuar cortándole los cables. Los cables que necesitamos son el rojo y el negro, los demás no los necesito. Y ahora voy a cortarlos. Y ahora lo que necesitamos es el cable. Voy a desenredar los cables para luego poder cortarlos, los que no se tienen. Y ahora que ya cortamos los cables que no necesitamos, quedamos con el negro y el rojo. De este puerto tenemos el cable rojo que llega a los 5 voltios de la derecha. Y este negro que es tierra que llega a la izquierda. Y ahora vamos a probar si el cable no está cortado por dentro con el tester. Ahora para saber si nuestro cable no está roto por dentro, vamos a medir continuidad con el tester. Lo pongo... Conecto... Si hace ese sonido es porque está bien el cable por dentro. Ahora vamos a usar el rojo. Está conectado. Ahora les voy a mostrar el circuito de nuestra ecolámpara. El cable rojo positivo se conecta a la pata larga del diodo LED. Y la pata corta se conecta a la resistencia de los 330 A. La resistencia se conecta al cable negro negativo. Y ahora vamos a ver si funciona. Si, funciona. Y tenemos que medir los 5 voltios. Lo pongo... 5 voltios. Ahora vamos a hacerla nuestros cables. Solo por excepción. Y porque es una decoración, los cables tienen el mismo color. Vamos a... Ahora deben pedirle la ayuda a un adulto porque el cautín está muy caliente. Encontré esto en el patio que me puede servir para farolito. Le pedí ayuda a mi míster Marcelo para que me haga un orificio para poder pasar el cable. Que lo voy a pasar ahora. Ya que le pasé el cable, le puse un poco de silicona para que el diodo LED no se mueva. Y también al negativo, como son del mismo color, le hice un nudo para identificarlo. Y así es como queda. Esta es la rama que nosotros necesitamos para nuestra ecolámpara. Lo más importante es tener una rama derecha, más o menos derecha, para poder colgar el farolcito. Yo voy a cortar algunas ramas para que se vea mejor. Y acá le hice algunas líneas para saber en dónde cortar. Y las más finitas pueden cortarlas con la mano. Me voy a poner los lentes de seguridad. Voy a prender los dremel. Corté las ramas. Fuertes. Y las demás las voy a cortar con la mano. Bueno, ahora yo estoy enrollando mi cable de la ecolámpara. Como simulando hacer una enredadera. Y esta es su flor. Yo supuestamente usaría esta maceta. Pero vi esta y me gustó más. Le pedí ayuda a mi Mr. Marcelo para que me haga un hoyito con la dremel para poder yo pasar los cables. Y vamos a pasar los cables. Siempre tenemos que saber cuál es el positivo y el negativo. Si de esa manera no funcionaría el diodo LED. Acá yo le puse un poco de silicona para que el cable no se mueva. Y también conecté los cables. Siempre hay que poner un protector. Así de ese modo el diodo LED no se quema. También tenemos que poner un poco de arcilla para que nuestra ecolámpara no se mueva. Yo les empecé explicando esto en el laboratorio. Pero me gusta más estar afuera en el patio. Entonces, con la arcilla vamos a cubrir la maceta para que nuestra ecolámpara no se mueva. Bueno, ya tenemos nuestra ecolámpara ya terminada. Les voy a dar una demostración. Funciona. Bueno, este ha sido mi proyecto. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!